Bueno gente, antes de empezar con el video, les quería decir que les dejo el canal de mi amigo Tenshin, abajo en la descripción también Este, bueno gente, el sube contenido más que nada de cómo modelar en ZBrush o bueno en algún otro programa La verdad que yo fue justamente que le insistí mucho, che, create este canal amigo, este, que bueno, sos bastante bueno modelando Y le dije, bueno, hacer este canal como para gente nueva que quiera aprender a modelar como yo Este, y bueno, se lo creo la verdad, después de tanto tiempo, después de tanto que le insistí Así que nada, la verdad que sube cómo modelar en ZBrush, como también está haciendo una serie de supervivencia En esta parte está más que nada con tema de construcción, por ahora todavía no subió más tema de craftear y esas cosas Supongo que a futuro lo va a hacer, por lo que me dijo, así que nada, les dejo abajo el canal de mi amigo, gente, por si les interesa Bueno gente, aclaro, dejo el enlace abajo en la descripción de mi Discord, por si se quieren unir Tengo el apartado general donde estaré avisando cosas yo, este, o que quieran charlar y hablar Tengo acá el apartado donde dice buscar equipo, por si alguno quiere buscar algún equipo para desarrollar algún proyecto Este, pues pueden acá publicar mediante el Over Everyone Publican ahí para, si alguno se quiere prender, este, y ayudarlos Este, también tengo el apartado de Asset y Recursos, que sería donde estaría publicando yo O ustedes pueden publicar también cualquier recurso que tengan Y bueno, quieran compartirlo, que conozcan, pues lo pueden poner ahí Tengo el apartado de dudas, acá por cualquier cosa, cualquier duda que tengan Pues ahí yo estaré ayudando en lo que pueda Y si hay alguna otra persona que sepa tal error que les esté pasando Y sepan como sobre funcionarlo, también, pues, ayudar, también, o sea, en resumen, ayudarnos mutuamente Y bueno, acá tengo el apartado de trailer de mis proyectos Donde estaré publicando todos los videos que se estarán publicando Y bueno, nada más importante Así que, nada, dejo el enlace abajo en la descripción Bueno gente, les traigo un nuevo video al canal En este caso les voy a traer Cómo funciona el tema de lo electrónico en Horror and Shine Bueno, cualquier cosa, si bien que se ve esto así Pues es porque no reiluminé el escenario Así que no se preocupen Bueno, vamos a empezar Tenemos, antes de empezar y todo esto Tenemos TV, tenemos un control para la TV Tenemos una, como una cámara de video Y tenemos, obviamente, la cámara de video O sea, la, como se dice, la cámara de video ahí Y esta sería la, bueno, la pantalla donde se va a ver el video Perdón Eh, tenemos radio Tenemos cinta para CD Una, eh, una cinta Una cinta normal Y una TV, eh Que, que esto se va a conectar con, con esto Así que, o sea, esto se va a conectar entre las tres Eh, bueno Eh, ahora sí Antes de empezar Primero que nada Todo esto está en la parte de Horror and Shine Blueprints Eh, Usable Asset Y donde dice Elements Acá está la TV La radio La cámara Eh, bueno, la, bueno La pantalla para ver la, la cámara Eh, la TV El control de la TV Y la, bueno, la, la cinta para El cuso para poner la cinta y que encienda la TV En resumen Eh, donde estaría Porque esto no está, por ejemplo, la cinta acá Esta cinta, gente Ustedes tienen que ir a la parte donde está inventario Y acá está, eh, la cinta VHS Para, bueno Para conectar después con esto y con esto Eh, ahora sí Importante, eh, aclarar Eh, bueno En por sí el Horror and Shine ya viene Pero Todo lo que tenga que ver Con videos Tiene que ir a esta carpeta Donde dice llamada Mobis Sí o sí Tiene que estar acá Dentro de esta carpeta Ya vienen unos Eh, videos en específico Yo recién acabo de poner Uno del trailer De mi juego De Mansión Que, bueno Estará en desarrollo Todavía Eh, pero ya está para probar Dejo el enlace abajo Por si En mi perfil De H.io Por si lo quieren probar Y mis juegos Eh Después El tema De los sonidos Que si quieren Que descargar algún sonido Eh, pueden No es necesario Que esté adentro de una carpeta Pueden ponerlo Dentro de una carpeta Si quieren acomodar Sus proyectos Pero pueden Tirarlo directamente Acá Arrastrándolo Pero importante Esto lo he dicho Hace un tiempo atrás Eh, tiene que ser Formato WAP Para que Eh, un real Lo Eh Lo reproduzca Y que funcione Bueno Bueno En la radio Funciona así Le damos click A la radio Y donde dice On Off Barra off Esto sería Estaría encendida O estaría apagada Después Como hacemos Para Eh Agregar sonidos Tenemos que ir Donde dice Add channels Donde dice Acá para añadir Al más Y acá podemos Añadir sonidos Que bueno Estos ya vienen Por defecto En un real Ahora vamos a poner Esta Y podemos agregar Otro más acá Y vamos a poner Bueno Estos dos Van a ser Los sonidos Eh Que ustedes Vuelvo a aclarar Pueden poner cualquier sonido En formato WAP Eh Lo arrastran y lo ponen Y después lo pueden poner Tiene que ser así Como se ve Esto así Tiene que estar así O en formato W Para que te deje ponerlo Obviamente no Bueno Ahora Si le damos A On Off O sea que lo activamos Cuando inicia la partida La radio ya va a estar encendida Si le damos click Del Del mouse izquierdo Perdón Click izquierdo del mouse La apagamos Y con el click derecho Del mouse Cambiemos de radio Vale Ahí va como cambiando Si no Nosotros podemos desactivar Y directamente al desactivar No empieza sin Empieza sin sonido No le den bola Lo que ven arriba De radio iluminar Gente Dije no había radio iluminado Por qué cosa Si ven ese error Que dice arriba Es por eso Eh Bueno Le dan click Enciende Le damos click derecho Cambio la radio Y ahí Por ahora Le he puesto Todo eso Que viene por defecto En el sistema De horror En Shine Bueno Ahora Lo siguiente ¿Cómo hacemos Para que La cinta Funcione? O sea Esto funcione Bueno Primero que nada Yo Acá pues Obviamente Se ve si está encendida O está apagada Le voy a dar ahí Con la G Para que se vea mejor Eh Encendida Y apagada Cambia como el material Eh Después tenemos La cinta Bueno Tenemos esto Que sería On Off Que bueno Esto no hay que tocarlo En sí La TV Esto sería TV Esto hay que marcarlo Con lo que nosotros queremos Con esta no deja Con esta tampoco Con esta tampoco Si o si Hay que seleccionar Con esta TV Y ahora ¿Cómo hacemos Para que esta cinta Perdón Esta cinta Funcione? Eh Bueno Lo primero que nada Es agregar acá Un video Que nosotros Queremos agregarle Obviamente En mi caso Era Movist Y mi trailer Lo ponemos ahí Y si no me equivoco Esto ya estaría A ver Vamos a probar Vamos a la Play Encendemos esto Clic izquierdo Agarramos esto La tenemos En el inventario Clic derecho Clic izquierdo La ponemos Y debería Funcionar Ah no Para que lo que tenía En la Play Y ya Vamos a probar Ahí como ven Y funciona Vamos a apagar esto A ver si se apaga No se apaga Vamos a hacer así Más fácil Listo Ahora Como conectamos Bueno Ahora el tema Sería la TV Perdón Vamos a poner La de la cámara Y esta cámara Se conecta directamente Desde acá Tenemos que darle A la cámara Ah no Perdón De la cámara Ahora no Creo que era Desde la TV Hace tiempo Que no lo usaba Que no me acuerdo Y desde acá De la TV Acá ven Ponemos Refresh On Off O sea si está Encendido Apagado Y acá Tenemos que darle En el más Y acá seleccionamos La cámara O las cámaras Que nosotros queremos Que si es una O varias Que estén vinculadas Entonces le damos Play Venimos acá Ahora esta no Porque no le di Para que esté encendida Al principio Pero Le damos acá Con el click Y ahí como ven Ahí está la cámara Creo que la puse Un poco mal Ahí gira solo Igual la cámara Tiene como Un movimiento Eso sería Justamente De este lado Está justo Esta parte Pero tiene como Un movimiento Hay que acomodarla Bien Como para que Puedas ver Bien Y como que Cuando la cámara Gira No No se ve otra cosa Bueno No está bien puesta Pero bueno Me entienden La cámara Eso después Tienen que ver Ustedes Creo que Gira para la izquierda ¿No? Gira para La izquierda O sea Para allá Entonces creo que Esto debería estar Un poquitito Más para acá A ver Si no me equivoco Ah Ahí está Bueno Si tiene que estar Más para la izquierda Para que se vean Para que vean ¿Ven? Ahí está Bueno Bueno Ahora Con la TV Bueno gente La TV Es exactamente Lo mismo Que la de acá Solo con la diferencia Que el video En vez de poner La cinta La tenemos Poner en la TV Pero primero En la parte del control Acá tenemos Que en TV Tu control Donde es para Vincularlo Con la TV Si quieren ponerlo Con que se pueda Agarrar el control Pueden directamente Sin el control No pasa nada Acá estaría El sonido Para agregar Si quieren Para cuando agarra El control El personaje Y cuando lo suelta Aviso Con una cierta distancia Esto se Vuelve a la posición Donde lo dejaste El control O sea Si te querés ir Con el control En la mano No vas a poder Aviso Está configurado Para eso Pero bueno Acá en la parte De la TV Bueno Yo ya puse Un video Acá en textura Está como mi video Pero en mi caso Si ustedes no lo tienen Vienen acá Le dan al más Vienen acá Perdón Venimos acá A la parte de movis Movis, movis, movis Y ponemos el trailer acá Acá podemos activar Si quieren que esté Encendida la tele O que esté apagada Yo en mi caso La pongo encendida Le damos a play Ah no Perdón gente Me di cuenta Cuando esté activado Esto sería que está apagado Pero cuando la activamos ahí Esto debería estar en Ahí la apagamos Con el clip Acá Otro video más Pues haría eso Con el clip derecho Cambiaría Así que Nada gente Esto sería La parte Electrónica O una parte De la electrónica De Horror and Shine De TV Radio Electrónico En resumen Así que nada Si les gustó el video No olviden dejar su like Comentario Y suscribirte al canal Si no lo estás Y nada Nos estamos viendo En otro videito Chau Chau